¿Te imaginas tener por fin un solo trabajo a jornada completa? ¿Y si pudieras organizar tu vida sabiendo tu horario con mayor antelación y sin tener que trabajar 11 días seguidos? ¿Te gustaría que valoren tu trabajo con una subida de sueldo? ¿Más de 6 años con contrato de obra y servicio? ¿No crees que ya es hora de que te hagan indefinida? ¿De verdad te parece justo que tu compañero de al lado tenga condiciones de trabajo distintas a las tuyas? Acompañar a tus hijos y a tus padres al médico sin que te cueste tu salario puede ser una realidad. ¿Te gustaría? Acompañar a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos.